Tú eres único, y creemos que tu experiencia en la escuela preparatoria también debería serlo. Es posible que ya tengas una idea de las carreras que te interesan, pero como muchos estudiantes, es posible que no estés seguro de cuál es el mejor camino educativo para ti. En Pioneer High School, hemos creado un camino hacia el éxito que funciona para ti, porque la escuela preparatoria debe enfocarse en lo que te interesa. Ofrecemos varias opciones diseñadas específicamente para brindarte una experiencia de aprendizaje práctica que te prepara para obtener títulos o certificados universitarios, iniciar un aprendizaje o pasar directamente al mundo laboral. Elige un camino para comenzar a desarrollar habilidades para carreras y especializaciones en estos sectores industriales. En Agricultura y Recursos Naturales, puedes aprender tanto las ciencias detrás de la producción de cultivos sostenibles como las habilidades prácticas en el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales y el ganado, o el mantenimiento de maquinaria pesada, todo lo esencial para la economía de la granja a la mesa de nuestra región. En el sector de la tecnología de la información, obtendrás práctica de trabajo en placas de circuitos, desarrollo de software y tecnologías emergentes como la codificación para drones. ¿Tal vez solo te apasiona la comida y la planificación de eventos? Ponte en contacto con tus habilidades creativas en el campo de la hospitalidad, el turismo y la recreación, y aprende todo lo que se necesita para estar en el servicio de alimentos a través de nuestra empresa de servicio de comida, Catering, dirigida por estudiantes. Puedes probar el trabajar en campos de ciencias de la salud, como medicina de emergencia con actividades prácticas de atención al paciente y capacitación y certificación en RCP, o elige un camino en medicina deportiva, trabajando con atletas para ayudar con el ejercicio, el entrenamiento y la recuperación. En artes, medios y entretenimiento, la vía de música profesional te brinda experiencia trabajando con equipos de grabación y software de audio del mundo real. Puedes aprovechar tu capacidad creativa para escribir, grabar y dominar tu propia música. Tu estadía en Pioneer High School ofrece mucho más de lo que esperas. No es solo un lugar de aprendizaje. Es tu lugar para explorar, crecer y hacer todo mientras construyes una comunidad con otros estudiantes. Muchos de estos cursos cuentan para las admisiones de UC y CSU y algunos incluso pueden otorgarte créditos universitarios, por lo que no solo son más interesantes para ti, sino que también pueden verse bien en las solicitudes para la universidad. En Pioneer High School, tú eliges el camino que vas a seguir. Comienza tu camino hoy e inscríbete en un curso de CTE. ¡Gracias!